Música Entregamos 31 certificados a profesionales de la salud que culminaron sus residencias de distintas especializaciones en instituciones municipales de Tigre como el Hospital Materno Infantil, el Hospital Oftalmológico Ramón Carrillo y el CAFIS de Atención Primaria de la Salud de Troncos del Talar. Para nosotros es muy importante que estos profesionales elijan el sistema de salud de Tigre para hacer sus residencias porque habla también de la jerarquía que tiene nuestro sistema de salud que ha venido creciendo a lo largo de los años, es una apuesta fuerte del Intendente Julio Zamora en esta materia, sería un orgullo y un beneficio para la comunidad que estos trabajadores que se formaron en Tigre continúen su carrera profesional con nosotros. A través de la decisión del Intendente, como dije, de poner todos los recursos necesarios ya sean económicos como equipamiento para la formación de estas nuevas generaciones y bueno, estamos muy contentos que el Ministerio de Salud nos ha dado la mejor calificación que es la A para nuestras residencias, así que bueno, pensamos continuar por este camino pensando en las nuevas aperturas que tiene el sistema de salud además de haber incrementado la atención de un millón de consultas a dos millones de consultas este año vamos a finalizar con la apertura del nuevo centro cardiovascular y posteriormente con ese granito que estamos todos pensando que es la apertura del hospital de alta complejidad de adultos. Vine a conocer el hospital en el último año, me encantó, me encantó el servicio me encantó la complejidad que tiene el hospital, me pareció un lugar súper adecuado para terminar mi formación y no me arrepiento para nada de la elección, me encantó.